Buenas noches a nuestros seguidores de prensa Chalaca TV. En estos momentos nos encontramos en el operativo que se viene realizando en conjunto con Seguridad Ciudadana del Distrito de La Perla. El subgerente, quien se encuentra también presente en este operativo y los agentes de Seguridad Ciudadana han podido observar que en esta parte de la avenida Costanera, exactamente donde se estaba realizando la construcción de la nueva autopista que da desde Chorrillos hasta el distrito Chalaco de La Punta, han podido ver que en esta situación se encontraba una mujer deambulando por esta parte de esta pista. Ellos han tratado de, la han seguido y es hasta aquí donde ha llegado esta dama, esta femina y pues ha ingresado a esta pequeña carpita que habrían construido con pedazos de madera. Se encuentra con un joven acá. Vamos a tratar de conversar con ellos. Ustedes pueden ver, están los agentes de seguridad. Vamos a tratar de conversar con ellos. Buenas noches. ¿Hace cuánto tiempo ustedes están acá? Mucho más tarde, ¿hace un mes? ¿Hace un mes? ¿Hace cuánto tiempo están viviendo ustedes acá? En Prens de Chalaca me llega el pincho. Lamentablemente, pues, la situación en la que se encuentran en estos momentos, ustedes pueden ver, es un joven y una señorita en la que se encuentran. En estas condiciones que ustedes pueden ver, que ustedes pueden observar en las imágenes, vamos a pedirle a todos nuestros seguidores las disculpas del caso, tras las palabras de estas personas que hemos tratado nosotros de obtener sus palabras. Pueden observar ustedes, estas son, lamentablemente, las condiciones en las que estas personas están viviendo en estos momentos. Ellos, al ver las cámaras, ustedes han podido darse cuenta que han tratado ya de esta manera de salir de este lugar. Pueden apreciar que incluso estas personas no tienen mascarillas. Pueden apreciar que ellas no cuentan con mascarillas. Y de esta manera, tras el toque de queda que en estos momentos venimos, se viene viviendo, pues, ellos están tratando de una u otra manera tratar de huir de la zona, tratar de, pues, salir de donde se encuentran tras la llegada de los agentes de seguridad ciudadana de La Perla y la llegada de nuestra cámara. Esto es un poco complicado caminar por el lugar, pero esta es la información que le estamos llevando a esta hora de la noche desde esta parte del distrito de La Perla. Entonces, vamos a conversar con el subgerente y con el gerente, pues, de, también, Defensa Civil, el personal de Defensa Civil. Vamos a conversar con el subgerente. Señor Pajuelo, buenas noches. ¿Qué tal? Ante la situación de estas dos personas que se han encontrado, ¿qué es lo que va a proseguir a hacer por parte de la municipalidad? Sí, al parecer esto es un consumo, creo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tratar de erradicar esos desechos que hay ahí para que no se convierta en un lugar de consumo, ¿no? Y vamos a incrementar la ronda constante para evitar, pues, que estos lugares que sean un lugar de consumo, ¿no? Porque incluso esta es una vía, una pista que está aún, ¿no?, en el tema de este tema de armada, digamos, de la construcción aún. No se, lamentablemente, no finaliza, ¿no?, ante las problemáticas que se han venido teniendo ya hace varios años. Sí, bueno, ese es un tema aparte, pero la preocupación de parte de las sugerencias de Serenajo y de la Secretaría de Perla es que queremos brindar la seguridad al ciudadano acá. Entonces, por eso, también, aprovechando de tu cámara, quiero aprovechar para que a ver si ENEL nos apoya con el alumbrado público, porque esta avenida está prácticamente oscura, y eso se presta para cualquier tipo de acción delictiva, ¿no?, como en el caso de consumo, venta de droga, delincuencia, ¿no? Entonces, aprovecho tu cámara para que ENEL, por favor, en esta avenida de la costanera pueda activar la luz, que es un alumbrado público para que la población se sienta más segura, ¿no? Si bien es cierto, la municipalidad ya se ha hecho presente ante cartas de pedidos para que ENEL se acerque a este lugar a tratar de solucionar el problema de la luz, que prácticamente es casi una cuadra, ¿verdad?, la que lamentablemente se cuenta sin alumbrado público ante cualquier situación que se pueda suscitar durante las noches, sobre todo. Sí, 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 no, no, solamente es una cuadra, son más o menos tres cuadras, y me indican los vecinos porque he conversado con los vecinos del lugar que ya inclusive han hecho reiteradas cartas de pedido para la activación de la luz eléctrica, pero hasta la fecha no acciona. Entonces, nuevamente, el pedido, por favor, para ENEL, porque es el alumbrado público, ¿no? O sea, la ciudadanía tiene derecho a que esta calle esté iluminada porque es una zona de tránsito también. Ok, entonces, estas son las declaraciones de su gerente, el señor Pascualo, de la Municipalidad de La Perla. Nosotros vamos a irnos hacia otros lados del Callao para llevarle más información a todos ustedes, nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV. Vamos a regresar con más información, entonces, tras la erradicación que van a empezar a hacer hacia estas personas que se encontraban en este lugar. Recuerden compartir esta transmisión en vivo para que más chalacos puedan enterarse de lo que se viene suscitando a esta hora en nuestro primer puerto de la República y recuerden también que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao. Desde la avenida Costanera, en el distrito de La Perla, informó para todos ustedes, Ángelo Moscoso, para Prensa Chalaca TV. ¡Gracias!